Mi nombre es Mercedes y mira, la comunidad de Puerta de Hierro está desde el año 1961. Aquí no estamos hablando de un poblado marginal, porque en ningún momento había sido ningún poblado marginal. Estas familias, este suelo fue cedido por una marquesa directamente a doña Celestina Blanco, porque era donde estaba antiguamente, era donde sacaba la arena del río Manzanares. Entonces, doña Celestina Blanco se lo cedió a la abuela de toda la gente de Puerta de Hierro. Puerta de Hierro, estamos hablando de cinco generaciones viviendo ahí. No estamos hablando que sean gente que hayan venido de fuera, ni que hayan aparecido así como así, no. Ya hablamos de cinco generaciones. El Ayuntamiento de Madrid, desde el año pasado, bueno, el año pasado, el año antipasado, se les ocurrió la brillante idea de que ese suelo vale muchísimo dinero. Estamos hablando de un suelo que son 6.800 euros el metro cuadrado. A estas familias en ningún momento los han querido integrar. Cuando se hizo en el 2008, se hizo el convenio de población marginal y todos los poblados marginales que había, se los metió para un realojo digno, como ellos dicen, entre comillas, porque no son dignos ninguno de ellos. Pues siempre cuando tú destructuras un poblado donde llevaban tantísimos años, está rompiendo algo de ellos. O sea, que de dignos no hay nada. Son un núcleo familiar de cinco generaciones que ojalá en la sociedad y en la raza nuestra, en la paya, eso pudiéramos llevarlo adelante. Vivir cinco generaciones juntos, padres, hijos, sobrinos, tíos, abuelos, eso es desde luego ya un gran mérito. Y es una cosa que si a nivel cultural, aquí se habla de cultura, ellos son los que tienen más cultura por ahora. Hace dos años, bueno, pues aquí a alguien se le ocurrió el precio que valía ese terreno y en vez de ponerse en contacto con ellos, son 54 familias las que viven ahí, que yo os he comentado antes, son cinco generaciones. ¿Pero cuánta gente, de cuánta gente estamos hablando, Omar? 300 personas. 300 personas. Son cinco generaciones, esas cinco generaciones, por eso él decía que Puerta de Lloro nunca ha sido nombrado, nunca ha sido nombrado, porque además es un poblado que no ha dado problemas, no ha sido como puede ser a mejor otros barrios que han sido más problemáticos, estos no. Estos todos se dedican a la venta de su chatarra, a la venta de coches, los que no están trabajando, se están totalmente integrados en la sociedad. Entonces no se podía hablar de ellos y además ha sido un poblado que a nivel político le han querido tener silenciado por la especulación que hay en ese suelo, que eso está muy claro. Recordemos también que, claro, el emplazamiento, Puerta de Lloro, lo que rodea a todo este poblamiento, para los que no conozcan la zona, pues digamos que es una zona de muy alto standing dentro de Madrid, ¿no? Estamos hablando de un club de golf que cubre un montón de hectáreas, hablamos de zonas residenciales, de chalets, donde vive gente con muchísimo dinero, y podemos hablar de famosos, etcétera, etcétera. Entonces es un terreno que es muy codiciado, ¿no? Digamos. Exacto. Además el club de golf está pegado a donde ellos viven. Enfrente vive el señor Zapatero. No, no se han dado pase para que vayas a jugar al golf. No, hombre, no, hasta ahí no han llegado. Enfrente está el señor Zapatero, están los chalets donde vive la Isabel Pregli, toda esta gente, claro, eso es lo que visten. No visten estas personas porque a ellos no los han querido de sacar a la luz porque, claro, si esto se hace una difusión como se tenía que haber hecho, aquí se ve que, bueno, el caso Malaya vale, ¿no? Pero aquí tenemos otro igual, exactamente igual y puede ser la punta del iceberg de todo lo que tienen hecho ahora mismo las administraciones, ayuntamientos, políticos, bueno, todos en general. Si te puedo decir que el año pasado, en el mes de octubre, yo pude parar las máquinas, sí, pudimos parar a, bueno, a los de gerencia de urbanismo cuando venían, porque además venían con unas órdenes que ponían que era, ¿cómo fue lo que pusieron? Que era un poblado que tenía de insalubridad y no sé qué historia, cuando aquello era incierto, porque yo de hecho le dije a Julio César Santos, ¿cómo puedes venir tú con una orden judicial, con estas órdenes judiciales que son completamente faltas, falsas? Aquí no estamos hablando de delincuencia, no estamos hablando de insalubridad y no estamos hablando porque ellos decían que era enfermizo para las personas que vivían ahí. Si es enfermizo para las personas que viven ahí desde hace un año o dos años, creo que esto viene desde el año 1961, ¿no? Otra de las órdenes fue que era el desanchamiento, bueno, ellos piden las órdenes judiciales, dice acogiéndose que es el desanchamiento del AP de Manzanares Norte. Si es el desanchamiento del AP de Manzanares Norte es porque está firmado y ya está terminado desde el ayuntamiento desde el año pasado y los desalojos empezaron en el mes de julio y anteriormente ya estaba finalizado. Mentira, porque si es así, el ayuntamiento sabe que está cometiendo un delito ahora mismito con entrar con ese tipo de órdenes. Luego han intentado también entrar, bueno, intentan entrar con otras órdenes diciendo están bailando los números de las casas, hay juzgados... Están bailando pero zapateando, ¿qué pasa con los números de la casa? Yo te cuento, es muy fuerte lo que están haciendo. Pero resulta que ellos cuando han ido a meter las demandas al contencioso administrativo de Gran Vía ha habido juzgados que los han dicho que no admiten esas denuncias y que esas casas no se tiraban. Entonces, llegan desde la empresa municipal de la vivienda si esa casa era de Florentina Pérez, yo qué sé, cualquier apellido, con el número 15 y había caído en el juzgado número 20 y el juzgado número 20 coge y te dice que no entra y que no hay órdenes allí se personan dos señoritas de la empresa municipal de la vivienda tanto Laura como María, que lo digo ya de una vez porque ya es que ya raya lo increíble y te cogen y te cambian el número en donde es el número 15 te ponen el número 16 emiten una orden a gerencia de urbanismo para que gerencia de urbanismo empiece a hacer todos los trámites legales para llevarlo judicialmente y para que eso resulta que eso vuelva a entrar a reparto y Margarita Pérez que estaba en la casa número 15 el juzgado número 20 no ha dado la orden de entrada porque no considera que haya que dar orden de entrada pero entra a reparto, lo recogen otros juzgados que hay 4 o 5 que siempre son los mismos y eso sin mirar ni a quién corresponde ni nada dan la orden pero es que antes de dar la orden sabes que hay unos días de alegaciones y tal bueno, ellos son los últimos que se enteran porque aquí quien se entera es Julio César Santos que antes que llegue la orden es para ellos él ya está allí con las excavadoras para tirar no se sabe ni cuándo va ni a qué hora va la canción lo ha relatado muy bien han entrado a las 4 de la mañana y no han dejado sacar ni ropa para los niños han tenido que salir corriendo con los niños esas órdenes judiciales son ilegales completamente son unas crellas criminales porque el juzgado que tiene que estar es en donde fue el primero si ha caído en el número 16 tiene que volver al número 16 ¿me entiendes? no tiene que venir al número 8 que por lo menos, mira, ya lo digo es una magistrada que hay una crella criminal contra ella ya puesta y ha tirado para adelante de ahí de Gran Vía el juzgado número 8 ya tiene doña Margarita ya tiene una crella criminal puesta por hacer las cosas como no las tienen que hacer entonces, claro, van con engaños de hecho, no llegan las órdenes las órdenes judiciales es un papel azulito que rellena don Julio César bastante majo y dicen que se va voluntariamente nadie se va voluntariamente de una casa cuando están pagando al día de hoy sus muebles a plazos esos muebles están debajo de los escombros nadie se ha ido voluntariamente ellos no firman entonces, el problema que hay pues mira, yo te lo puedo decir está Julio César Santos está Juan José de Gracia que es el director que entra ahora de gerencia de urbanismo está el director de la empresa municipal de la vivienda don Pablo Olangua está el alcalde de Madrid implicado está ACS implicada seguro está implicada ACS y que los quieren dejar en la calle o sea, vamos a ver es que esto es tercermundista lo que están haciendo con ellos es que de hecho nosotros en el juzgado número 8 se le había avisado directamente a la magistrada nosotros no, al abogado que íbamos con una creía criminal porque no es un expediente pequeño hay hay con ante un notario levantado lo primero no pueden decir que aquellos son chabolas porque aquellos no son chabolas os invito a que vayáis a verlo veréis que no son chabolas para nada no son infraviviendas tampoco también dicen que es que no tiene la licencia vamos a ver en el año 1961 ¿quién pedía licencias? si ni por pedirlas las pedían ellos porque hay una casa hecha en el poblado que la hizo el ayuntamiento que me presente el ayuntamiento la licencia que pidieron ellos o sea es ilógico por completo lo que están diciendo en un principio había 54 ahora mismo que mantengamos en pie solamente mantenemos 13 13 o sea han destruido ya 41 casas 41 casas sin órdenes venían vienen como te estaba diciendo yo he estado en la parte de arriba porque cuando se presentan allí los geos y se presentan todo aquello parece que yo no sé dónde van porque bueno lo del sol fue tremendo pero aquello va exactamente igual con el mismo ensanchamiento contra las personas y todo o sea es que actúan contra las personas entonces yo estando en uno de los en uno en todos los desalojos estoy en uno de ellos precisamente don Julio César Santos estaba destruyendo unas casas en la parte de arriba estaba yo porque no me dejan entrar al poblado a mí me tienen que meter o bien en coches o me tengo que quedar a dormir en el poblado porque como no te dejan entrar en el poblado no me dejan entrar en el poblado o sea tú ahora mismo vas al poblado y tienes que entrar como una famosa oculta si si hay un desalojo si hay un desalojo si hay un desalojo si he tenido que entrar escondida en coches me he tenido que quedar a dormir por ahí por la noche en el poblado porque además hay orden que cuando me vean envisten contra mí y yo soy la que no me dejan y es que no me dejan eso es impresionante lo que hay allí ¿no? entonces en uno de ellos se estaban tirando varias casas una de ellas la del hijo de milagros sin órdenes judiciales y sin nada y mira por dónde cuando viene un tasis desde el juzgado con las paralizaciones del derribo pero ya no dio tiempo porque claro yo no podía entrar y por más que decía que hay paralización que tengo todo lo juzgado aquí con las paralizaciones porque como este señor me imagino que justo ahí es como el momento en el que no te va a dejar entrar no pero es que además es impresionante ¿no? porque tú coges y dices vamos a ver tú entras al poblado con 400 geos porque entras con 400 geos con la policía municipal con el casco que parece que vas a la guerra porque además es que parece que va a la guerra las trincheras las han metido en puerta de hierro o sea no están fuera están en la puerta de hierro tal y como vienen entonces te quedas así dices y vas a tirar unas casas sin orden en judicial y yo que tengo aquí arriba las órdenes de paralización que esas casas no se pueden tocar y tú las estás tocando y no me dejas entrar a mí para presentar que esas órdenes que no las toques y ya las tienes tiradas o sea yo pregunto al gobierno o a quien corresponda a esto ¿quién son los ilegales? ¿ellos? ¿o la gente que vive en puerta de hierro en puerta de hierro en puerta de hierro